Y un saludo para mi amigo Roberto Magallón, allá en los United States Te recordamos Andando con mi morena, gozando de nuestro amor Llegamos a la sombrita del Tamarindo Pachón Andando con mi morena, gozando de nuestro amor Llegamos a la sombrita del Tamarindo Pachón Con mi morena, en el Tamarindo Pachón Con mi negrita, en el Tamarindo Pachón Besándole la boquita, en el Tamarindo Pachón Debajo de la sombrita, del Tamarindo Pachón Y arriba, huehuetán, que es mi tierra Andando con mi morena, en medio de esta reunión Llegamos a la placita del Tamarindo Pachón Andando con mi morena, en medio de esta reunión Llegamos a la placita del Tamarindo Pachón Con mi morena, en el Tamarindo Pachón Con mi negrita, en el Tamarindo Pachón Besándole la boquita, en el Tamarindo Pachón Debajo de la sombrita, debajo de la sombrita del Tamarindo Pachón Y ahí está, Marcelino Nicolás Tócale tu trompeta Y ahora con ustedes, el vecinito de Guadalupe Victoria De Tlacuache y de Xochistlahuaca Nada menos Emanuel de la Cruz Y ahora José Luis Magallona en la guitarra El más pequeño de los vástagos Del recordado y querido Nacho Magallón Sí, señores Andando con mi morena, gozando de nuestro amor Llegamos a la sombrita del Tamarindo Pachón Andando con mi morena, gozando de nuestro amor Llegamos a la sombrita del Tamarindo Pachón Con mi morena, en el Tamarindo Pachón Con mi negrita, en el Tamarindo Pachón Besándole la boquita, en el Tamarindo Pachón Debajo de la sombrita, del Tamarindo Pachón Con mi morena, en el Tamarindo Pachón Con mi negrita, en el Tamarindo Pachón Besándole la boquita, en el Tamarindo Pachón Debajo de la granja Del Tamarindo Pachón Con suave Llegamos Trabana